hola buenos días aquí estamos en méxico y en león gonzález pie de la cuesta y hoy vamos a hacer un tour de acopulco vamos a aterrizar el aeropuerto que queda al otro lado de acopulco el aeropuerto internacional se llama de algo no me acuerdo en general en américa latina todo este un general aeropuerto general leopoldo en el roto general no sé qué bueno entonces yo conocí a acopulco 25 semana santa esto es hoy es el día es el domingo de pascua justo hoy que estoy volando aquí fue cuando estuve estudiante estudiando un año en california hicimos un viaje de spring break a méxico ciudad de méxico estamos ahí quisimos ir a la playa un par de días tomamos el colectivo el autobús hasta acopulco entonces quedamos en un hotel barato cerca de la bahía si mi memoria me sirve a ver si lo puedo encontrar llegamos el autobús no llegamos como a las cinco de la mañana o algo antes del amanecer y yo quería ir a buscar hotel ya y descansar y mis amigos tenían miedo y querían quedar en la estación de omnebas hasta hasta el amanecer y después salir y buscar hotel creo que habrá sido por aquí estaba en la bahía pero lejos del parte de donde están los grandes hoteles y el turismo parece que estaba por acá abajo si puede haber una estación de un omnibus o algo voy a poder acordar el terminal parece ahí ese puede ser el terminal todo auto generado lamentablemente pero sólo 100 metros hasta la playa y hasta la playa no era tan limpio la playa me acuerdo ahí en la bahía era mejores playas al sur de la bahía en el otro lado de este cerro pero estaba bien aquí había discotecas había muchos restaurantes mucha vida nocturna se ve gente en la playa para solas son apenas la calidad de la del edificios y del relieve aquí no está muy buena de verdad es una pena la calidad de los edificios y del relieve aquí no está muy buena de verdad mira hay edificios enterados casi en tierra ojalá que microsoft lo hacen méxico mejor un día lo hacen en world update méxico me 900 y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, éramos estudiantes y no teníamos mucho dinero en el viaje, manejamos con 20 dólares al día o algo así, o menos, no menos porque era barato, era como un dólar en el almuerzo en México, en esta época era, se podía comer bien con poco dinero, bueno, y... este estrecho de playa, ahí, era donde eran los hoteles caros, caros, me acuerdo, y... metimos en la piscina de uno de los hoteles. Pero fuimos corriendo cuando alguien, vimos que alguien del hotel pidiendo los números de las habitaciones de la gente. Pudiera haber sido ahí, ahí abajo, el hotel donde metimos, y... en esa playa pasamos... mis compañeros eran dos australianos y me jodieron todo el tiempo diciendo, ah, ustedes ingleses no pueden aguantar el sol, no saben manejar el sol, se queman... porque nosotros los australianos sabemos como hacen el sol, y todos los días ahí, y ellos estaban rojos como la costa, y yo estaba re bien, porque yo me cuidé, me quedé en mangas largas con sombrero. Y aparte, ellas eran más rubias que yo, tengo un piel que se broncea fácilmente. Y ya estaba bastante bronceado de California, en donde venían. De verdad tuvimos que volver a Ciudad de México, yo quería quedar otro día, porque ellos estaban demasiado quemados y no se podía aguantar más sol. Clásica, eh. Bueno, este debe ser el aeropuerto internacional, a veces puedo aterrizar. Ese avión es lo que encuentro lo más difícil de todos, aterrizar. Vamos a ver qué hacemos. Rebote, 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 está bien. Ahí estamos reboteando. Uy. Eh, disculpa. Bueno, por lo menos no me va a te. Bueno, ojalá que disfrutaron, y nos vemos en la próxima. Bien. Bien.